Hola a todos, bienvenidos a Biología de UA21. En este video vamos a trabajar la biodiversidad de los organismos vivos, el modo como se generó esta biodiversidad y el modo en el que se organizan los organismos vivos. En esta imagen podemos ver, por un lado, animales, plantas, hongos, protozoos, cromistas, bacterias y arqueas. Estos son todos los organismos que nos rodean. Muchos los conocen como los animales y otros seguramente nunca los escucharon nombrar. Empezamos con los animales, por ejemplo. O sea, un animal podría ser desde una hormiga, pasando por una cucaracha, una vaca o nosotros. Las plantas. Las plantas, hay plantas inferiores que son acuáticas y plantas superiores, por ejemplo, los árboles. ¿Qué tenemos en común? O sea, somos organismos formados por muchas células. Pero la gran diferencia de pronto entre unos y otros es que las plantas pueden llevar a cabo un proceso de fotosíntesis, cosa que nosotros no podemos hacer. Luego tenemos los hongos. Dentro de los hongos tenemos un grupo que son los pluricelulares, o sea, también formados por millones de células, por ejemplo, los honguitos de sombrero. Pero también están los unicelulares, como las levaduras de cerveza. Levaduras de cerveza que de pronto se usan para hacer cerveza, vino, para levar el pan, etc. En este caso hay una particularidad. Una célula de levadura ya es un organismo vivo. Por eso se lo denomina unicelular. Luego están los protozoos y los cromistas. Dentro de los cromistas podemos nombrar, por ejemplo, las algas. Y dentro de los protozoos, que son todos unicelulares también, podemos nombrar uno muy argentino. O sea, lamentablemente, el tripanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Los dos pueden agruparse también como cromista. Es indistinto. Y finalmente tenemos bacterias y arqueas. Estos son organismos unicelulares también, microscópicos. Pero uno siempre asocia bacterias con algo negativo. Pero todo nuestro cuerpo está tapizado con bacterias. Es más, hay más bacterias en sus cuerpos de lo que hay células animales, o sea, humanas, en sus cuerpos. Bien. Podemos ver en esta imagen, en realidad, el origen de esta biodiversidad. Biodiversidad. O sea, todos los presentes, o sea, todos los organismos actualmente presentes en la Tierra, nos originamos a partir de un ancestro común. Y a lo largo de miles, de cuatro mil millones de años, fuimos evolucionando. O sea, cambiando hasta generar la enorme biodiversidad que hay en la Tierra. Que esperamos que siga estando y que entre el calentamiento global y otras cosas no empiece a desaparecer. Bien. En la siguiente imagen podemos ver que en realidad, o sea, lo que muestra esta imagen es que casi el 50% de los organismos vivos son microscópicos. O sea, que no los ven. Están y no los ven. Bien. Si de pronto miraran una gota de agua, no les digo de los Riachuelo o de pronto de los Río de la Plata, pero una gota de agua que ustedes piensan que está limpia, seguramente se van a encontrar con un montón de bacterias, con cromistas, con algas microscópicas, tal vez con algún protozoo. O sea que, aunque uno piense que no están, están igual. Bien. En la siguiente imagen vamos a trabajar los niveles de organización. Como ejemplo tenemos acá una levadura, que es un hongo unicelular, y un humano, que es un animal pluricelular. En ambos casos, las células son idénticas, o sea, idénticas o casi similares. O sea, tienen estructuras, salvo algunas diferencias, pero básicamente son muy parecidas. Aunque la forma acá, en la imagen, difiera, pero a grandes rasgos es similar. La gran diferencia, que es lo que ya habíamos dicho antes, que esa célula de levadura ya es un organismo vivo. En cambio, nosotros, nuestras células, en realidad forman parte de estructuras más complejas, por ejemplo, de tejidos. O sea, las células se organizan de manera compleja y funcional entre sí, y de algún modo aparece una nueva estructura, o sea, emerge una nueva estructura que no estaba presente antes. Y cuando ese tejido, en realidad, se rompe, se pierde la función de ese tejido, vuelven a estar las células. Bueno, y finalmente ese tejido se organiza también en órganos, etcétera, que ahora vamos a ver. Por otro lado, esa célula, ¿de qué está hecha? Porque uno la ve así redondita, con tal vez una membrana, pero en realidad está hecha de biomoléculas. De átomos, de moléculas más grandes, y finalmente de macromoléculas que se organizan entre sí, para generar esas células. Entonces, en la siguiente imagen, podemos ver esto mismo, pero a gran escala. Dijimos entonces que algunos organismos, digamos, por ejemplo, las levaduras, las bacterias, las arqueas, muchos protozoos, etcétera, son unicelulares. O sea, están formados por una sola célula. Entonces, nos vamos a acordar de lo que ya trabajamos, que la célula es la unidad funcional y estructural de los organismos vivos. O sea, es lo mínimo como puede existir un organismo vivo. Por debajo de célula, no vamos a considerar que está vivo. Por ejemplo, ustedes por ahí miran, bueno, el virus no es una célula. Exactamente. Entonces, acá no lo vamos a considerar vivo. Obviamente, hay muchísimas discusiones al respecto. O sea, pero para no complicar el asunto, lo vamos a considerar así. Por otro lado, esa célula, en realidad, como dijimos antes, estaba formada por moléculas y a su vez por átomos. Y también vimos que en el caso, por ejemplo, de humanos, las células se van a organizar en tejidos, que a su vez se van a organizar en órganos, a su vez en sistemas de órganos. Por ejemplo, el pulmón, ahí vemos un pulmón y un sistema respiratorio. En el caso de otros organismos como las plantas, obviamente no va a ser un pulmón y tampoco no va a ser un sistema respiratorio, pero tienen otros sistemas de órganos. Y finalmente, la conjunción, la unión, la acción en conjunta de distintos sistemas de órganos va a permitir que de pronto se forme un organismo complejo pluricelular. Por ejemplo, animales y plantas superiores. Y por encima de ese nivel, vamos a tener entonces una población. Por ejemplo, ahí hay una población de hormigas, puede ser una población de árboles, una población de chanchos. Estoy imaginándome. Y finalmente, si unimos distintas poblaciones entre sí, vamos a llegar al nivel de comunidad. Ahora, distintas comunidades actuando con el medio ambiente devienen en un ecosistema y la unión de todos los ecosistemas me permite generar nuestra biófera. Bien, con esto ahora dejamos entonces el tema de hoy y me despido de ustedes. Hasta luego.